Si quieres sacar tu tema en Flowhouse, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tener el tema en 320kbps, bien pulido y nos tenés que pasar a flowhousedemo.com.ar Y... no, 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 para, para, ahí hubo un error flowhousedemo.com Y tiene que estar pulido y en 320kbps en MP3 el tema Los tracks que nos mandan los vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube con Fernando Pérez Flowhouse Actualmente tenemos casi 5.000 suscriptores en el canal Y muchas reproducciones por video, así que por favor, si te gusta apoyar la movida Entrá en Flowhouse, estar dejando mi canal para que vean los tutoriales de FL Studio Para crear música, el canal de SoundCloud, de MauriSpock y las redes sociales Así que, suscribite ahí, dale me gusta, dale me gusta, dale me gusta Por estas boludeces que hacemos porque nos me gusta Me deja así, mirá, es FL Studio, oye, ¿no? Ah, no, acá no está, acá está FL Studio, tutoriales, youtube.com, barran en buen guti Nos vemos en la próxima, chicos Vamos a por más MP3, bien pulido Suscribite Suscribite Rewind a song ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!